¡Y empiezan las obras! ¡Muy bien! A ver, vamos a verlo. ¡Mira los obreros! Hoy podría ser mejor Y mañana ser mejor aún Otro récord personal Otra gesta que celebrar Contigo Nadie como tú Va a entender Cómo me siento Nadie más que tú Va a saber Que gano el juego ¿Qué puedo decir? Nadie más lo entiende Como tú Déjame llegar a ti Hazme un guiño, lanza una señal Sé mi puerto Sé mi puerto, mi canción Mi muro de contención Conmigo Nadie como tú Nadie como tú Va a entender Gracias por el jardín de los pies Gracias por el jardín de los pies Esta tarde como voy a portarme muy bien Y voy a jugar Con todos los niños Y luego voy a jugar Con los otros niños Gracias por ver el jardín de los pies Gracias por ver el jardín de los pies